Aquí en Nueva York, con frío pero feliz, así se ve la nieve. Esta era mi parte favorita, ver todo blanco. Pero bueno, aquí te me comunicas cualquier mensaje, cualquier audio, cualquier video, me lo mandas a través de Mariposona, en su nuevo canal. No miento cuando digo que me lo disfrutaba con tacones y todo. Mi hermana Eli, era la camarógrafa. Un beso da la cámara. Ver mi esencia no la cambio, así soy feliz, siempre locochona. La nieve y todo, pero cuando no se puede pasar, está muy, muy nervioso. Esto apenas empezaba. Esto es bonito, claro, para quien le gusta el frío. Volviendo a mi realidad, Edén. Si no te contesto, yo no tengo teléfono. Yo ahora en Houston, bien ilusionada con este poquito de nieve. ¿Ves? Te digo, mira, es granicito, mira, mira. Pobre, pobre. No, mejor ya no sigo, chao.